Hoy Hyundai nos ha convocado para probar la segunda generación de un modelo muy exitoso dentro de su gama, el Kona, que recibe cambios estéticos. Por fuera podemos ver cambios en el paragolpes, en los faros que le dan un aspecto más moderno e incluso más deportivo y por dentro me ha gustado mucho la incorporación de las pantallas digitales de 10,5 pulgadas. También me ha gustado mucho el freno de estacionamiento eléctrico. Por lo que cuesta y lo que ofrece tiene una relación buenísima si incluimos además los descuentos y sin olvidarnos del compromiso Hyundai por el cual si durante un mes el coche no te convence puedes devolverlo. Además no nos debemos olvidar de los cinco años de garantía.